Hola y muy buenas tardes a otro lunes de Happy Tips. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Carmen. Muy bien. ¿Y tú? Emocionada de estar este lunes hablándoles de seguros. Estamos contentas, contentas de empezar. Y bueno, emocionada porque sabemos que es información que siempre están buscando. Entonces, quedamos. Hablarnos de esto, compartirles lo que sabemos y seguir apoyándonos a los otros. Claro que sí. Entonces, ahora vamos a hablar, como dijiste, tres seguros muy importantes que muchos pequeños negocios necesitan. Sabemos que hay seguros, hay muchos diferentes seguros. Hay seguros que cubren desde catástrofes naturales hasta responsabilidades por productos defectuosos. Y también hay una gran variedad de seguros para negocios, pero depende del dueño de negocio que es lo que está buscando y es buscar el seguro adecuado para tu negocio. Entonces, el primero es el seguro de responsabilidad cibernética. ¿Qué significa? Con la aparición de negocios totalmente ahora en línea, ese tipo de seguro se utiliza cada vez más. Entonces, esto es en la era digital ahora, cada vez más negocios se convierten en blanco de ciberataques. Entonces, eso puede llevar a que información importante y sensible sea pública o sea que pueda ser robada. Entonces, aquí es donde un pequeño negociante puede utilizar ese tipo de seguro. Y es el seguro de responsabilidad cibernética, ayuda a los dueños de negocios con los costos de las violaciones de datos y, como se mencionó anteriormente, los ciberataques. En la mayoría de los casos, este seguro le ayuda a pagar los servicios que necesitará para notificar a sus gentes sobre la violación de datos y los ciberataques. ¿Cuál es el segundo? Tiene razón, muy interesante todo este seguro de responsabilidad cibernética porque no tenemos contemplado hasta que nos pasa. Entonces, justo pensando en nosotros y centrándonos en que somos un cinte y todo lo tenemos bajo la nube, es importante respaldarlo. Uno, respaldarlo. Y dos, contar con que no puede existir algún ciberataque y es importante respaldarlo y tener en cuenta que hay que contratar un seguro de responsabilidad. Claro, 100%. Pasando al segundo seguro del que queremos hablar hoy, les queremos hablar del seguro de responsabilidad civil. Esto es quizás uno de los seguros más cruciales para todos los pequeños negocios. ¿Por qué? Porque el seguro de responsabilidad civil general cubre su negocio en caso de que los productos o servicios de un negocio puedan lesionar un cliente a un proveedor. Esto es y suele ser uno de los primeros seguros que un dueño de negocio tiene que buscar cuando empieza a funcionar su negocio. Este seguro, el seguro de responsabilidad civil, lo recomendamos mucho para todos los negocios, aunque se vuelve más recomendable cuando el negocio se trata de, y es un negocio que se dedica al trabajo físico. ¿Por qué? Porque es más probable que aquí, cuando son negocios físicos, se produzcan accidentes. Y es importante también tener en cuenta el tipo de negocio que se tiene y lo valioso que puede ser para su negocio. Entonces, por eso aconsejamos siempre que se cuente con este seguro. Claro que sí. Un seguro muy, muy importante. El tercero que muchos tienen o tienen que tener es el seguro de compensación del trabajador. Entonces, este seguro del trabajador por accidentes laborales es beneficioso tanto para el dueño del negocio como el trabajador. Porque por accidentes laborales es vital para un negocio en caso de una adhesión o enfermedad laboral. Y este tipo de seguro no es necesario para quienes no tienen empleados o son dueños de negocios individuales. Los negocios se benefician de la compensación por accidental laboral porque si un negocio tuviera que cubrir las prestaciones del empleado lesionado, podría perjudicar económicamente al negocio. Especialmente si se tratan de un pequeño negocio. Entonces, igual siendo realista, siempre es probable que ocurran accidentes en cualquier lugar del trabajo. Así que, ¿por qué no eliminar la preocupación de no tener un seguro que cubra los empleados? También es crucial que los pequeños negocios cuenten con una red de seguridad como parte de su estructura. Entonces, eso permite a los dueños de negocios recibir asistencia médica y de sustitución salarial que pueden necesitar en caso de que se lesionen o enfermen. Entonces, esos son uno de los tres seguros que muchos negocios utilizan. Más principalmente el de la compensación de trabajo por cualquier cosa que pueda pasar. No, totalmente, totalmente. Y es importante prever antes de actuar cuando ya es una consecuencia. Entonces, por eso es importante que no importa el tipo de negocio que tengas, siempre es esencial tener un seguro que pueda cubrir cualquier incidente que pueda ocurrir. Y también es importante estar informado de todos los seguros. ¿Por qué? Porque son muchos los que pueden estar en tu negocio. Y pues básicamente para eso queríamos hablar hoy. Cualquier duda que tengan de esto y cualquier cosa en lo que quieran que nos apoyemos, aquí estamos. Y si están buscando un préstamo para crecimiento, aquí estamos también nosotros. Claro que si nos buscan en nuestras redes sociales, en el web, Facebook, Instagram, Reddit, LinkedIn y YouTube para ver más videos. Igual nos vemos la próxima semana para ver sobre un tema completamente diferente. Pero si les gustó esta información o quieren un poquito más de detalle, obviamente háganme los comentarios aquí abajo y les dejamos saber, ¿no? Así es. Nos vemos el siguiente lunes. Bye, bye. Bye.